Música Hola gente, como andan todos? Espero que estén bien. Bueno, esta va a ser como la cuarta o quinta vez que lo he grabado por ruido seteondos de donde estoy en este momento. Bueno, hay que irnos hasta la Gaceta. Un tucumano llegó a Dubai a Airshow para la exhibición de un motor de avión que ha creado el mismo en Concepción. Estamos hablando de Juan Manuel Papis, quien vive en Córdoba y participó del Mega Encuentro Internacional del Rubro Aeroespacial. Y también vamos a ver el video cuando fue en 2017 en Tecnópolis. Hizo la presentación. Y acá mismo también estuvo gente de corresponsal de Aviación Online donde hicieron la entrevista al personal de los aviones JF-17 preguntando qué traía y qué no traía. Bueno, ahí mismo. Dubai Airshow 2021, el gran salón aéreo internacional. Esta vez se realizó en los primeros encuentros de la, bueno, pospandemia. Argentina tuvo su representante en la figura, el tucumano Juan Manuel Papis, oriundo de Concepción, que inventó el motor turboélice diseñado para un avión de 4 a 6 pasajeros, al cual bautizaron Prometeo. Hay una película también, Prometeo, El Inicio. Bueno, Argentina estaba buscando reparar sus aviones Tucano. También tenían la idea en su momento de todas las provincias que están, que rodean nuestra frontera. O sea, hacer con las bases ahí, tener alrededor de 24 a 30 aviones específicos para el control, ¿no? Bueno, podemos hacer todos los aviones y acá están los motores. Pero bueno, la Argentina no domina el mundo porque no quiere. Y los que están arriba pretenden que sigamos así, estancados y no avancemos. Bueno, en la muestra de Dubai se ha exhibido lo más alto en tecnologías con elevados estándares para poder llegar ahí. Y relacionados con el rubro aeroespacial. El encuentro se ha realizado en el aeropuerto internacional Al-Markatum, a 37 kilómetros del suroeste de Dubai. Esta cita fue la primera de los grandes encuentros que conforman la agenda aeronáutica global, luego de lo que fue la suspensión de Fronbronhung. ¿Qué nombre dio? Y Bornhung, en la estadía de lo que fue de Dubai Show, hizo su debut el tucumano Papis. Y los principios de este mismo año detalló el piloto tucumano. Bueno, me llamaron desde el gobierno de Dubai para invitarme y cordialmente participar. Ya que en esta zona se hablaba de mi proyecto, que ya había presentado en 2017, en concepto del acto sin tener los recursos para hacerlo, tras varios meses y antes el... El creador del proyecto Papis Turbine, el cual es un proyecto que busca crear un motor aeronáutico turbohélice único en el mundo por sus bajos consumos y sus cualidades. A mis espaldas está el producto de ese proyecto, que es una turbina de 300 HP, única en el mundo por su consumo, con materiales de alta tecnología, como la mayoría de las turbinas a nivel mundial, en materiales como titanio, cerámica, acero inoxidable y demás. Este es un motor turbohélice de 300 HP, bastante similar a los que existen en el mercado. Consta de lo que se llama reactor puro en la parte de atrás, que es una turbina de reacción básicamente, donde introduce aire, se comprime, se lanza hacia atrás a la cámara de combustión, donde se inyecta el combustible, se hace la ignición con chispa, una vez que se hace la ignición y se genera la explosión, todo ese gas en expansión va a dar a una serie de álabes fijos, que se llaman estator BNGV, que le dan un sentido de rotación a ese flujo. Una vez que ese flujo tiene esa rotación, impacta sobre un disco de turbina móvil, que valga la redundancia, se llama disco de turbina, y hace que los gases se aceleren en la salida por atrás. Ese es el funcionamiento básico. Luego de eso, el eje, en este caso, se prolonga hacia adelante, metiéndose o aunándose en la caja reductora, que lo que busca es reducir las 65.000 vueltas que tiene como máximo la turbina, a las 2.700 máximas que puede resistir una hélice convencional para propulsar cualquier tipo de avión. Con este motor se puede propulsar cualquier tipo de avión, que esté, bueno, por supuesto, pensado para esta potencia, y para que se tenga una idea, se puede propulsar con esta misma turbina un avión desde los cuatro pasajeros a los seis pasajeros, dependiendo del tipo de avión. El rechazo de ayuda de la mayoría de los gobiernos provinciales, lo ves, le digo, Argentina está gobernada por hijos de puta, mierdas, soretes, asquerosos, de la nación, y seguir, también por Sponsor Alemania y desde USA, quienes pagaron mis pasajes y estadía. Miren, Alemania, Estados Unidos, Dubái pagaron todo, y tenemos un gobierno de Morondanga que no le quiso pagar para esto. Después tenemos la parte de la defensa, que por lo menos la defensa, bueno, lo vieron ahora, pero no hacemos nosotros porque es algo que puede servir para la defensa, ¿no? Tampoco, les chupan un huevo todo, lo que esté, gobierno y defensa. Así de simple. Los expositores estuvieron presentes, más de 1.200 expositores, desplegando más de 20 pabellones de países conjuntos, con empresarios, exhibiciones de aviones y demás, 160 jets comerciales, militares, privados, incluyendo un Boeing 777X, el Bombardier Global 7500 y muchos más. Posteriormente dijo papi que conseguiría la misma manera los fondos para enviar mi motor para exponer y el gobierno de Dubái ayudaría a costear los pasajes de mi esposa e hijo, todo para, bueno, supuestamente, no, no estoy seguro, pero me parece que de Argentina a Dubái se queda allá para poder hacer las cosas, no estoy seguro, me parece que este motor termina en aviones de Dubái. Así se van ingenieros, personas capacitadas para la que podrían ser para el defensa o comercial, se van a la mierda. Y acá queda la resaca. Usted entiende lo que digo con la resaca, ¿no? La reducción de los emisores de comercio es de una máxima experiencia para las diferencias actores de la industria y con la aerolínea y aeropuertos, bueno, las fabricaciones de aeronaves, proveedores y servicios de navegación aérea entre gobiernos y entre otros. Agenda futura. Desde Argentina, solo mi proyecto. Latinoamérica, solo tres. El Ministerio de Defensa de Brasil, en Bright de Brasil, y yo, por el mismo Papis Turbine, así se denominó, se puso, no recibí ayuda de algún otro país, remarcando bien, y mi participación atrajo la atención de más de 60 entidades de 20 países que piensan que están reanudando contactos conmigo para evaluar trabajo conjunto. Bueno, países que sí les interesa, tal vez vean una conjunción que con este motor, dándole otra perspectiva, podrían hacerlo con más poder si es necesario, ¿no? Bueno, mientras Argentina, acá pelotudean a ver qué dejó un gobierno, qué dejó el otro, a ver qué sepo le metemos, qué impuesto el cheque, y así, mientras seguimos la pelotudez para el populismo, vemos como las cosas importantes que podrían generar ingresos al país, incluso para la defensa, una evolución. No, pelotudean. Así, festejan cosas que perderon, y muchos empresarios avanzan en esta carrera en los acuerdos provisionales de combustible, sosteniendo la exploración de diferentes fuentes, encaminándose hacia un objetivo de lograr la neutralidad del carbono para 2050, anunciando durante el IATA AGM, que fue en Boston el mes pasado. Así que, bueno, gente, vieron que todavía hay gente que puede hacer cosas importantes para la defensa y también comercial, pero bueno, vemos como en el gobierno simplemente lo único que importa es deuda, poner impuesto, pelearse con lo que dejó la anterior gestión, y atacar a los medios, nada más. Bueno, gente, cuídense en todo, nos estamos viendo en un próximo video.